Así que vamos a invitar a Nancy Quinteros, la directora de la Fortinera, a quien Inés ha confiado la organización de este 35º Fogón entrerriano. La vamos a recibir con un gran aplauso para que lo salude, le dé la bienvenida y las indicaciones. Bueno, bienvenidos al 35º Fogón entrerriano del Zonal y Dapserri, al cual pertenezco hace muchos años. Hoy me toca estar al frente, gracias a esta maestra, cultura, mi profesora del alma, la que me inició en este camino, que todos la conocemos, que todos queremos, que todos valoramos, que respetamos, porque ella siempre ha hecho eso con nosotros. Siempre nos ha dado más de lo que tiene. ¿Saben a qué me refiero? Por supuesto, la gente joven también, que es Inés Zaragoza de Dianjeli, quien le pido un fuerte aplauso, que es la maestra de las maestras. Gracias por darnos la oportunidad de que el Fogón no se pierda en Cerrito, gracias por confiar en la Fortinera, gracias por darnos todo esto que es tan bello, gracias a ustedes por querer venir, por querer apostar a esto, a nosotros, a los amigos, a este encuentro, que donde nos llevamos un ramillete de aprendizajes, porque traemos hermosos profesores como ha traído Inés, seguimos creciendo, seguimos con un nivel alto de ustedes y de los profes y de nosotros, porque queremos que ustedes sigan adelante, que lleven todo lo que han aprendido en este Fogón, que van a aprender, se lo lleven a cada escuela, a cada alumno, ¿sí? Y agradecemos esta gran oportunidad que nos da la vida. Yo quiero presentar a quienes me acompañan, porque uno no está solo, jamás, siempre tiene un respaldo. En primer lugar, al equipo que se puso al hombro, que son Florencia Lescano, Nicolás Lescano, Gisela Lescano, saben quiénes son, son mis hijos, Demian Barzola, Santiago Lescano, Carmela Elías, ¿sí? Bueno, son todos ellos que se pusieron al hombro, me suplantaron en todos los aspectos, ¿sí? Confié yo en ellos, delegué, porque por ahí siempre que somos más grandes, no delegamos, porque no lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, los jóvenes lo pueden hacer, con mucho respeto, con mucha conducta, no perdiendo los valores, lo pueden hacer. Yo agradecida porque se pusieron todo al hombro, ¿sí? Y siguen, siguen, por supuesto. Ellos son los que van a ver en cada curso, porque en cada curso va a haber dos de ellos, representando a la organización. Por si ustedes tienen alguna inquietud, les pasa algo, necesitan algo, ellos van a estar. En los tres salones que designamos va a haber dos personas que van a estar designadas para atenderlos a ustedes, a ustedes y a los profes que van a dictar los cursos. No van a estar solos por cualquier cosa, ¿sí? Los salones los conocen, son salones que están muy cerquita, uno es el salón de la escuela 38, donde Inés hace todos los cursos de julio y también los de los fogones, el colegio de hermanas que está enfrente a la plaza y el salón cultural que está en la plaza. Son los tres salones y se va a respetar. Cada grupo va a ir al mismo salón todos los días, ¿sí? En los horarios que ustedes tienen, en el cronograma. Bueno, la gente de la cantina que son los papás y alumnos de la Fortinera. Este año también como muchas veces se complica porque está la presentación de escuelas, algunos no les dan vacaciones y bueno, somos poco, pero quisieron estar para poderle brindar lo mejor a ustedes. Así que bueno, todo lo que ustedes necesiten, vayan, pregunten, charlen, dialoguen, que la gente, si les puede solucionar las cosas, se las solucionan y si no, bueno, todo lo que tienen a disposición. También el tema de piletas, las piletas para los participantes que tienen la pulsera, tiene un costo, ¿sí? Si el que no tiene esa pulsera, tiene que, se suma el costo todos los días. No la pierdan, ¿sí? También en los cursos vamos a estar mirando si tienen las pulseras. Así que bueno, para poder identificarlos. Bueno, yo, qué más decirle que me siento orgullosa de poder tener este ramillete de alumnos, de profesores, de acompañantes en este 35º Fogón en Trorriano. Gente, que no se pierda este Fogón, que no se pierda el aprender, el seguir perfeccionándonos, el crecer. Que no se pierda eso jamás, desde el más chiquito hasta el más grande, porque los más grandes también seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Jamás dejemos de estudiar, jamás dejemos de participar, que nos hace tan bien al alma. Bienvenidos al 35º Fogón en Trorriano. Gracias por estar con nosotros. Y ya han llegado la mayoría de los profesores. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso. La vamos a pedir ahora que se levanten porque hay muchos chicos nuevos. Este, de Venado Tuerto, desde Venado Tuerto, del sur santafecino, llega la profesora Andrea Oviedo, con su esposo, el profesor Alfredo Diale, y con su hija Victoria Diale, que los mayores la conocimos de bebé y hasta la panza. Gracias. Bienvenido. Una alegría de siempre recibirlos en el Fogón. Y también, otro amigo de la familia del Zonal, y seguro que va a surgir un aplauso muy espontáneo para el profesor Jorge Aguilar, todos lo conocemos como un viejo, que también llegó, estábamos medio estirando, estirando, porque llegaba, llegaba, ya llegaba. También es una alegría inmensa cómo ha ido creciendo el Zonal, y también gracias al Fogón y a las gestiones de Inés, que siempre nos han tenido actualizándonos, que hoy ustedes van a poder aprender desde el taller de tango de una profesora que nació acá, se formó, es exitosísima, y siempre vuelve a su cuna, que es Laura Centurión, la profesora Laura Centurión, que se encuentra allá y le pedimos... ¡Bombo! ¿Qué dije? ¡Perdón, muñeco! Taller de bombo. No, lo que pasa es que se destaca en el malambo femenino. No, disculpe. Es Laura. Laura es de San José y Jorge Muñeco viene desde Santiago del Estero, y hasta hace poquitos días estaba en la borde, ¿no es así, profe? Bueno, también tenemos que destacar la presencia, creo que es la primera vez, y Nebo me vas a corregir, que nos está acompañando en este momento tan especial de la inauguración del Fogón, la directora departamental de Escuela del Departamento Paraná, que es la profesora Adela Ramírez. También la recibimos con un aplauso, porque la dirección departamental de Escuela emitió, por disposición 005 del 2023, el reconocimiento a este Fogón. Para los que son docentes, les sirve mucho como antecedente cultural. También con la disposición de la dirección departamental de Escuelas, está la resolución 746 del 23 de la Secretaría de Cultura de la provincia. También es muy importante contar con esa resolución, y es acompañada por el decreto 015 del municipio de Cerrito. Así que son elementos muy importantes, porque lo que están marcando es que el Fogón entrerriano, en su trayectoria, tiene un peso de identidad y de capacitación, y a nivel educativo y cultural, muy fuerte. Y es único la provincia, es único la región. Yo creo, no equivocarme, de que en las provincias de los alrededores no hay. De hecho, tenemos colegas que llegan desde Rosario, de Santa Fe. Bueno, vamos a continuar entonces disfrutando de este momento, y llega el momento de presentar a alguien que no puede faltar en el Fogón. Ah, llegó. Si la reina Inés, la reina consorte, es Mabel. Así que acaba de llegar Mabel, así como había dos papas, Benedicto y Francisco, acá el sonado tiene a Inés y a Mabel. Gracias. Gracias.